No te vayas todavía Que yo te quiero enseñar Muchas cosas tan hermosas Que a ti te van a gustar Los primeros son los pasos Desde el ritmo acogedor Y si tú lo sientes bien Vas a ser tú la mejor Ven aquí, ven acá a bailar Ven aquí, ven acá a gozar Ven aquí, ven acá a bailar Ven aquí, ven acá a bailar Ven aquí, ven acá a gozar Ven aquí, ven acá a bailar Ven aquí, ven acá a gozar No te vayas todavía Que yo te quiero enseñar Muchas cosas tan hermosas Que a ti te van a gustar Los primeros son los pasos De este ritmo acogedor De este ritmo acogedor Y si tú lo sientes bien Vas a ser tú la mejor Vas a ser tú la mejor Ven aquí, ven acá a bailar Ven aquí, ven acá a gozar Ven aquí, ven acá a bailar